Cuando estudiaba, jugaba el fútbol en el campo, jugaba en Correa, ahí donde es mi señora, que es la liga cañadense de fútbol. Trabajaba en Renato de Sarí y estudiaba. Y tenía, me había comprado una motito, esa C90. Entonces con la C90 me levantaba a las 6 y media, 7 de la mañana. Me iba al profesorado, estaba hasta la 1. En Granero, en Granero, en Granero, en Granero, estaba a las afuera de Rosario. De ahí agarraba circunvalación, que eran 25, 30 kilómetros, y me iba a Renato de Sarí y a la otra punta, yendo para Buenos Aires. Terminaba de trabajar como profe de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hasta las 5. Y a las 5 de la tarde agarraba esa motito y me iba 50 kilómetros por la ruta 9, que es un peligro, y me iba a Carcarañá, perdón, a Correa, donde jugaba. Imagínate cómo estaba el otro día. Y eran 3 veces a la semana, 4 de esa manera, esa motito. Y bueno, y con los fríos, entonces arrancaba a las 6 de la mañana, llegaba a mi casa, o a veces me quedaba de mi novia a dormir, porque si no, no llegaba. Y a la mañana de nuevo, hacía 200 kilómetros, a veces hacía 200 kilómetros por día, 220 kilómetros por día, con una motita C90. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.